Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Señoras y señores, lunes bajo la lluvia, un lunes hermoso, lunes para que las flores se alegren y de qué estamos vestidos hoy en el show de problemas de modelos de alta costura, flores de la alta costura. Ellas son madre e hija, la madre ha sido modelo. Señoras y señores, muy buenas tardes. Y la hija también quiere ser modelo. ¿Son promotoras o fueron promotoras las dos? La madre fue promotora, la hija quiere ser promotora, famosa, viajar por el mundo. Llegó el show del problema. ¿Dejarías a tu hija que se haga famosa así en tu vida? Las cosas se atravesaron y la pasaste mal en tu profesión hoy en el show del problema. ¡Yuchito! Hola, buen día, Clary. Buen día a todos. Muchos besos. Pero qué bonita te queda ese moñito. Igualmente. Gracias. Muy lindo, Clary. ¿Quién volvió, maestro? Clary, lo querías, lo tenías, lo esperabas. ¡Guido! Hola, Guido. Perdón, yo nunca me fui, ¿eh? Que me hayan suspendido unos días no significa que yo reclamé lo que corresponde. A mí me han pagado. Es mi tipo, yo debo decirle a la gente, es desagradecido. Porque yo lo presento con amor y miren con lo que sale. Yo me he visto azul como usted y no digo nada. ¡Tonto! Hola, Guido. Muy contento de estar acá. Silvia, hola. ¿Cómo te va, Silvia? Escuchaste de qué se trata el caso de hoy. Muy bien. Muy interesante, Silvia. Sí, es muy interesante. Muchas emociones se van a barajar hoy, ¿eh? Porque vos sabés que madre e hija que se dedican a la misma profesión, sea la que sea, médicas, modelos, actrices, cantantes. Hay en el fondo un montón de conocimiento personal que vos, de alguna manera, querés que tu hija funcione o no, como vos lo viviste. Todo eso nos vamos a enterar hoy. Hola, Florencia. ¿Qué tal, Claribel? ¿Cómo estás? Qué guapa que sos. Muchas gracias. Bueno, ¿me podés contar un poco cuál es el problema que nos venís a contar en el show del problema? Mira, la verdad es que yo estoy muy angustiada, muy preocupada. Mi hija quiere ser modelo y la verdad que eso yo no lo quiero para su vida. Ella es una persona muy frágil. ¿No la considerás fuerte? ¿No considerás que ella puede sobrellevar los problemas que la carrera de modelaje traen? No, 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 para nada. Ella es una persona que cree completamente... Es muy emocional, es muy emocional. Tiene un corazón muy grande. ¿Y por qué decís eso? Porque en la carrera de modelaje no se puede ser emocional. Sí se puede ser emocional, pero ella cree mucho en las personas. Cree que todo el mundo tiene un buen corazón. ¿Y hay mucha envidia en la carrera? Hay mucha envidia, hay mucha competencia. La gente compite todo el tiempo. Se pelea demasiado. Y además se juega mucho con el cuerpo. O sea, tenés que tener un cuerpo perfecto. Tenés que comer ciertas comidas. O sea, tenés que privarte de muchas cosas. Y eso no está bueno. Bueno, mi hija está obsesionada, completamente obsesionada con el ejercicio, con el entrenamiento. Y yo a mi hija la amo demasiado. Y no quiero que se prive de esas cosas. No quiero que se prive de disfrutar de la vida, de las cosas lindas. No quiero eso para mí, hija. Seguí hablando, que yo voy, mientras tanto voy a mostrar. Está hablando Florencia, la madre de Loli. Te amo. Y nosotros acabamos de ver fotos de Loli reales. Quiero lo mejor para vos. Quiero que vivas una vida diferente. ¿Entendés? Quiero que disfrutes del tiempo que tenés, de la edad que tenés. Quiero que estudies. Estudiar es lo mejor. Seguir una carrera es lo mejor. Tener un estudio hoy en la vida es lo más importante. Está bien, pero yo te escucho, Florencia. Estudiar es lo mejor, pero una modelo tiene que estudiar igualmente. Y tiene que estudiar cosas que son interesantes para con la profesión. Tiene que estudiar actuación, tiene que estudiar la forma de hablar, tiene que estudiar lenguas. O sea, hay un montón de cosas que se suman al estudio que quizás ella no está al tanto y que debe tener al tanto para ver si sigue su carrera o no. Quiero ver fotos de Florencia y no puedo. Me dice producción, ¿qué pasa? Toco, se va, toco, se va, toco, se va. Acá está, toco. Acá está. ¡Apa! Ella es Florencia. Foto dos. Esta soy yo. No. No, esta no. Esta no es Flor. ¿O sí? No. No. Esa es Loli. ¿Esta es? No. Esa es Loli. Yo la tengo. Mirá qué lindo. ¿Estas sos vos con tu hija? Cuando era chiquita. Sí. Ella es Loli. Ella es Loli. Es hermosa. Es hermosa Loli. Es hermosa. Pero mirá qué cara. Es hermosa. Qué cara bellísima y qué... Es divina Loli. Es hermosa. Sí. Sí. Es hermosa.